Desde Iruña Ciudad Acogida y las Iniciativas Ciudadanas de Acogida de Navarra os invitamos a participar en el Encuentro Estatal sobre Migraciones y Solidaridad que vamos a celebrar del 20 al 22 de abril en el Palacio del Contestable de Pamplona. Va a ser un espacio para intercambiar experiencias y para construir una contranarrativa contra esta Europa Fortaleza que no queremos y que no nos representa. Creo que necesitamos intercambiar ideas y propuestas contra la deriva excluyente y xenófoba de la Europa Fortaleza y también nos tenemos que oponer a la criminalización de la solidaridad porque la solidaridad no es delito. Porque la solidaridad no es un delito. Yo asistiré, ¿y tú? Gu, yo le gara, eta tú, anima tú. Horein iniz baino gehiago, hongi etorri. El gata es una esda delitua. Nosotras también vamos, y tú, animate. Horein, más que nunca, la solidaridad no es delito. Hongi etorri. Gu, ere, yo le gara, eta zue, anima zaitetzen. Horein iniz baino gehiago, hongi etorri. Iniz baino gehiago, horein hongi etorri. El kartasuna es da delitua. Ahora más que nunca, bienvenidas. La solidaridad no es delito.